¿Quién sabe por qué estamos contentos mi amigo Posto? ¿Por qué? Estamos contentos Estamos muy contentos Cuéntame, cuéntame amigo, cuéntame Estamos muy contentos porque les vamos a tener ahora a todas las damas, a todos los caballeros Les vamos a tener premio de Alexa Classic Alexa Classic Sí, Alexa Classic, todo para dama, caballero y niños en ropa íntima ¡Claro, prensa! Sí, claro ¡Claro, nuevo patrocinador! ¡Claro, nuevo patrocinador! Que nos vamos a estar regalando Y va a ser facilísimo ¿Sabe cómo usted se puede ganar un juego de Alexa Classic? ¿Cómo se puede ganar un juego de Alexa Classic? ¡Facilísimo! Posto, la va a ser en la página del Citro Karaoke y pone Alexa Classic Alexa Classic nada más O llama al 22, 22, 23, 23 los sábados Y dice, yo quiero un jueguito de Alexa Classic ¿Verdad? Para toda la gente que está aquí Recordarles que este sábado estamos 10.30 de la noche 10.30 de la noche Estamos con la 107.1 Ya lo saben, si usted quiere tener una nueva ropa íntima para su hijo, su hija Para su esposo, también lo pueden regalar Alexa Classic ¿A dónde estamos ubicados, José? ¿Cómo va a mí? ¿A dónde estamos ubicados? ¿A dónde están invitados? Ubicados ¿A dónde está ubicado Alexa Classic? Alexa Classic es una fábrica nacional Ah, sí Con telas colombianas Y está ubicada en San Carlos En San Carlos Y aquí todos los jueves Vamos a estar esperando El ganador de Alexa Classic Todos, todos los jueves Una de las personas para venir a recoger un jueguito De Alexa Classic Ya sea mujer, niño, si quiere participar No, ni siquiera puede venir aquí Pero también los caballeros Así que es fácil de participar Es fácil de tener un nuevo juego de ropa íntima Alexa Classic Nada más que ingrese a Ciclosara Oce En nuestra página en el Face Si le gusta Nada más a le gusta O simplemente poner Yo quiero participar en Alexa Classic Eso es todo Eso es más sencillo No puede ser Oiga, Pausto, cuénteme Salud a Alejandra Que nos acompañe hoy ¿Qué querías? Alejandra Alejandra, que fue la ganadora La ganadora de la semana pasada Aquí en el Pico Multicolor Le dieron un montón de gusta Muchas llamadas Muchas felicitaciones para Alejandra Ya está en la final del Campeonato Nacional de Carajoque Recuerde que hoy Con solo que vengan dos cantantes Hacemos el concurso Para que digas Salud a ver, que sea para Para Araceli, que está aquí Araceli, saludos a Araceli Caballeros, aquí en la mesa Bienvenidos, ¿ah? A mi esposo Mierda Ahora es mi esposo ¿verdad? A mi esposo Ah, mi esposo Mi esposo ¿verdad? Como le pidan a Papi Oiga, mi amigo Pausto Puente, ¿qué hay un miércoles en el Pico Multicolor? Mira, todos los miércoles Teremos grandes artistas en esta noche, vamos a tener el próximo miércoles 17, vamos a tener por aquí a la bellísima Elena Umaña, a Elena Umaña con sus bailarines, con chicos en tarima, para que se vengan a disfrutar de un espectáculo 100% nacional, como es la bellísima Elena Umaña, totalmente vivo el próximo miércoles 17, y el único lugar donde usted viene, gana, ¿cuál es el restaurante y el gráfico musical, ¿verdad? Así es, y para que ver que eso es totalmente cierto vamos a empezar a regalar, vamos a regalar, vamos